¡Suscríbete al canal! 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 o cualquier cosa pues que se iba a repetir la partida y bien yo iba con un mazo log bait con montapuercos más o menos pero bien la princesa hasta atrás pues para ver si me tiraba algo y la pandilla que la divido para lograr defender si me lo si me tira cualquier cosa e intentaba salvarle la vida a la princesa pero el que utilizaba rápidamente el sap para quitárselo pero yo utilizaba el barril de duendes que iba a llegar a dar unos cuantos golpes y ese minipeca que no iba a ser suficiente para quitarse todo el daño que le pudiese hacer con ese con ese barril ahí la pandilla de duendes es suficiente para quitarse ese minipeca y el mago eléctrico pues que es capaz de quitarse a lo que vendría siendo el de esto el minero pero bien el mago eléctrico que dejaba a nada de vida a lo que vendría siendo el mago y pues bien ahí el montapuercos ya lo tenía preparado para evitar que tocase la torre el mago y ahí venía él con ese ariete de batalla yo lo utilizaba la infernal y el como se llama esto el el tronco pues para que no impactase directamente el el ariete en la torre infernal y que lograse quitárselo al final ahí utilizó ese barril de duendes para distraer al minipeca que no era necesario porque al final siempre iba a morir con la torre infernal pero bien yo tenía 5 de elixir más bien 6 horita y él tenía ya casi 8 me sacaba ventaja de elixir pero bien vamos a ver qué es lo que pasa quedan 13 segundos para el minuto y él empieza con ese golem de hielo desde atrás yo utilizo la princesa desde atrás también pues bien vamos a ver qué es lo que pasa el minero que va y lo tira justo detrás de la torre muy bien tirado porque yo pensé que lo iba a tirar hacia adelante y pues que se llega a quitar a la princesa y ese mago eléctrico para quitarse todo lo que pudiese tirar y ahí que me llevo bastantes cosas también que vendría siendo el mago y la pandilla de duendes me acaba de dar un lagazo espero que no se vea mal en el vídeo pero bien ahí iba mi barril de duendes y que el que no tenía mucha cosa para parárselo porque como saben el sap no mata ahora a los a los duendes desde que le hicieron un buff hace unos cuantos meses no sé cuánto fue pero ahí ya me había ciclado la bola de fuego y pues esa esa ese trío de mosqueteras no iba a lograr hacer nada si no se lo quitaba la torre se lo quitaba la princesa que estaba en el otro lado y pues esto ya iba a ser prácticamente torre para mí me está dando unos cuantos lagazos no sé por qué pero espero que se esté viendo bien el vídeo como digo y tiro montapuerco con el barril de duendes y hago un predict para la pandilla de duendes porque sabía que me lo iba a utilizar utilizar y pues al final le tiraba yo la torre y ese 10 que no iba a ser suficiente para tirarme la torre se quedaba en 1800 de vida la torre 5 segundos y la tercera partida me le va a llevar yo y vamos a quedar 2 a 1 vamos a pasar a la cuarta partida y vamos a ver qué es lo que pasa como saben es el mejor de 5 el que gane 3 pues gana todo y bueno pues estamos en la cuarta partida y bien en esta partida él me había baneado lo que vendría siendo el veneno no sé la verdad por qué pero bien yo pensando que iba a llevar un log bait pues le baneo la torre infernal y pensé en ponerme mi mazo principal y así lo hice y bien creo que más o menos veo el por qué me dijo que veneno no y es porque lleva bastante cosa así pequeñita como la pandilla de duendes los desbirro de 3 y otras cosas ahí ese mega esbirro que venía para quitarse a la princesa yo intentaba salvarle la vida con ese espíritu de hielo y pues lo conseguía la pandilla de duendes que iba a caer con esa princesa que la tocaba desde el otro lado y pues que me salía bastante bien porque justo se daba la vuelta y lograba quitarse a esos esbirros de 3 ambos teníamos 9 de elixir en ese momento bueno ahora 10 y como siempre hernández quemando un poquito de elixir eso es algo que debe de mejorar porque no se debe hacer como ven yo siempre quiero antes de llegar a los 10 de elixir porque así tiene que ser hay cambio de línea porque si no lanza rocas me iba a destrozar el monta puercos y pues eso sí no me lo esperaba que vendría siendo ese pk yo la verdad pensé que me iba a utilizar otra cosa pero bien traía un mazo bastante raro de cementerio con con pk y lanzarrocas y utilizo segurem de hielo para quitarme a ese lanzarrocas y los bárbaros pues para quitarme al pk hernantes que no llevaba ningún hechizo como bola de fuego algo para quitarme esos bárbaros bárbaros que no sé hablar rápidamente y pues bien la princesa que la tiraba desde atrás y esa pandilla donde es que iba a caer con mi princesa ahí utilizaba esa para intentar salvar la vida a la princesa pero quedaba vivo un esbirro y pues ese esbirro lograba quitarse a la princesa al final bien 2000 de vida y 2200 de vida a la torre de él mientras que la mía a 2200 y 2500 ahí cambiaba yo de nuevo de línea porque él utilizaba lanzarrocas por el otro lado y pues contra lanzarrocas peca no tenía mucho que hacer la verdad ahí me utiliza el tornado para quitarme el monta puercos y activar la torre del rey y pues bien en ese momento yo pensé bueno pues tengo bastante pero bastante complicada la partida porque me lleva bastante contra me lleva el lanzarrocas me lleva el peca me lleva el tornado o sea todo para quitarme al lo que vendría siendo el peca y me quitaba rápidamente al lanzarrocas porque es lo que más daño me podría hacer porque ayudaba a quitarse los bárbaros y pues al final que el cementerio no terminaba de hacer nada pero nada de daño a la torre y pues yo que me iba al ataque con todo ahí la pandilla donde es que era suficiente para quitarse ese monta puercos aunque lograba dar varios golpes y se quedaba en 300 de vida a la torre el megasbirro que quitaba el megasbirro de hernández logró meter otra princesa ahí por si acaso me metía a una pandilla de duendes o algo y pues yo que de nuevo me iba al ataque con el monta puercos cada vez que utilizaba el lanzarrocas y el peca para quitarse rápidamente al monta puercos llega a dar un golpe el megasbirro mío que se quita el megasbirro de él el lanzarrocas ese que va por el otro lado y al peca que lo acompaña con unos esbirros de 3 ahí utilizó de nuevo el hielo para quitarme al lanzarrocas y pues ahí intentaba que la princesa cambiase de objetivo rápidamente para quitarse esos esbirros pero que no lo hacía y el dragón infernal que agarraba la torre la dejaba ya en 900 de vida y con ese cementerio pues yo creo que se precipitó bastante porque ya las unidades ya estaban prácticamente muertas aún así me la dejaba a la torre a 500 de vida mientras que la de él estaba en 900 mil megasbirro que se quitaba el megasbirro de él y rápidamente utilizaba lo bárbaro por cualquier cosa que me pudiese tirar y la princesa que está colocada a la derecha lograba atacar a los esbirros y con un sap pues acababa con ellos ahí utilizaba el tornado pero el monta puercos estaba tanqueando y el megasbirro iba a llegar a torre pues no porque esa bandía donde lo iba a distraer pero al final si lograba conectar y pues me llevaba la partida una partida bastante difícil la verdad porque me llevaba counter para prácticamente todo de la verdad le faltó un poco de jugarlo con cabeza aunque la verdad mi mazo ciclaba más rápido que el de él pero bien al final yo conseguía ganar me colocaba pues el ganador del mini torneo y bien en los comentarios creo que me quiero que me pongan que jugador les ha parecido el mejor del torneo si no han visto pues las anteriores partidas les dejaré una lista de reproducción en la descripción donde estarán todas las partidas que hicimos y pues bien al final hernández el que se llevaba el premio de demás coronas porque al final si no me equivoco hizo 10 coronas y pues el que le seguía era gemme con con cómo se llama esto con con 7 aunque la verdad no sé cuántas hice yo yo creo que gane pero pusimos de acuerdo que si el ganador de todo el torneo también conseguía más coronas que los demás pues que no se lo dieran a él porque o sea que iba a ganar todo él no verdad pero bien como siempre les digo si les gustó suscribanse de la like compártelo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima bien próximamente haremos un torneo con suscriptores y pues bien yo les avisaré de todo y bien nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!